El Vitex agnus castos o aloc en catalán o sals gatillo en castellano es una planta, un arbusto, mejor dicho, que hace unas semillas, unas flores preciosas, luego ya en otoño, y unos ramilletes de semillas impresionantes. Las hojas ya tienen propiedades medicinales, pero las semillas, que luego veremos más tarde, aún mucho más. Es una planta que es un regulador hormonal impresionante. Entonces, para las mujeres, sobre todo, para el hombre también, el hombre ha sido utilizado muchas veces por estos conventos de Frailes, donde haciendo el voto de castidad tenía que bajar su líbido para no tener problemas por la falta de mujer, por eso se llama Vitex agnus castus, el científico, pero los estudios dicen que baja la líbido, pero también la subes y te falta. Es un regulador hormonal, tanto en hombre como en mujer. En mujer es fabuloso, ¿no? Para la menopausia, para los ciclos menstruales que sean correctos, para evitar ser infértil, para que tu sistema hormonal funcione perfectamente. Actúa sobre la hipófisis, y la hipófisis todos sabemos que es una reguladora, la pequeña glandulita que tenemos aquí dentro, se regula la tiroides, se regula las suprarrenales, se regula los ovarios, dependen un buen funcionamiento, esas tres glándulas básicas, suprarrenales, ovarios y tiroides, de un buen funcionamiento de la hipófisis. Bueno, con esta planta mejora el funcionamiento de la hipófisis, y tanto la mujer se beneficia, tanto en esos periodos que hemos dicho, menstruación y menopausia, como cuando a veces tienen problemas de tiroides, ¿no? Porque con esa planta no puedes regular tanto la hipo como la hipertiroides, ya no es un medicamento específico para hipo o hiper, sino que regula a las dos, ¿no? Porque, claro, con los problemas que hay hoy en día, desarrollos hormonales que provocan en muchas niñas, chicas, jóvenes, acné, en los chicos también, por el exceso de tosterona, las mujeres por el exceso de estrógenos, es un regulador hormonal que hace que el acné vaya desapareciendo, ¿no? Así que esta planta hay que conocerla también, si tú la plantas en casa es como un arbusto, nunca muere, vuelve a vegetar cada año, cae en la hoja, vuelve a brotar, y te hace una cantidad de semillas inmensas, y de estas semillas es la que podemos hacer infusiones, o simplemente masticarlas también, si toleramos su sabor, ¿no? Migrañas, muchas son de origen hormonal, donde los arreglos hormonales provocan migrañas en muchas mujeres, endometriosis también, es un regulador, por ejemplo, de la endometriosis, ¿qué más podemos hablar? De esa planta que es galactógena, ayuda a hacer subir la leche en las mujeres, tomada antes de la lactación, durante el embarazo no, perdón, durante la lactación se puede tomar, durante el embarazo no, repelente de mosquitos, empieza a haber estudios de cómo mejoramos la hipófisis, cuando hay una deficiencia de la hormona del crecimiento, hay niños con endonismo, hay algunos niños que empiezan a moverse, a volver a crecer porque mejora su hipófisis, es tan inmenso toro, esta planta reúne, pues bueno, todas las propiedades que parecen imposibles reunidas en una sola, que tendríamos que buscarla en 40 pastillas diferentes en la farmacia, porque lo que hacen es despiezarlas, estas y aquellas, y siempre sacan moleculitas, las sintetizan, las patentan, y para cada cosa una pastilla, venga, hombre, porque a veces hay plantas que te hacen un montón de funciones, si son usadas de forma natural, tal como la farmacia del señor nos la ha dado, ¿no? El agusto que hemos visto antes, de vítex, ha estado creado dentro del invernadero y ha brotado antes, este está en pleno aire, y ahora empieza a brotar, ¿lo veis? Los golpecitos, pero las semillas aún han quedado el año anterior, y muchas han caído ya, lo veréis, las semillas que hay aquí están ahí agarradas, estas semillas, ¿veis? Que pueden consumir directamente. Como tomo pocas, la libido no me va a bajar, aunque dicen que regula la libido, ¿no? Y las malas lenguas también dicen que, cuando las mujeres hay menopausia, no tienen ganas de tanto sexo, y el hombre sí, lo que hacen las mujeres es ponerle de forma encubierta, dentro de la comida, para que la libido del hombre baje, no baja de todo, aunque no se espanten los hombres, pero, es que a veces vamos demasiado sobrados, y creo que esta planta nos ayuda también a tener un poquito más de calma, que es lo que necesitan las mujeres, más calma, más amor, más cariño, más caricias, la planta es buena para el hombre y para la mujer, el hombre que no abuse tanto, la mujer sí puede abusar, porque le va a ir muy bien para su sistema hormonal, para todo eso que hemos contado antes, ¿no? Como ya lo veis, un arbusto perenne, que ahora empieza a brotar también, aquí en un clima frío como el de Lérida, no se va a morir nunca, hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!